gracias por su vista canal somos 50 gracias que yo te bendiga suscríbete al canal vamos con esta violación que todo el mundo me la estaba pidiendo con luisahito esto no está está alzadito vamos con luisahito, mi gente de San Lorenzo, mi gente de Borbón, Limones, Emeraldas, Ecuador, Colombia, Chile, Perú, España, suscríbete al canal, mi gente de Cali suscríbete al canal, así que vamos al mambo, esto dice salsa al choque guau, 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 me gusta como él canta, me gusta como él le mete, esto es salsa al choque esto es lo que, estos son los talentos ecuatorianos, así que mi gente que está en Cali, en España, en Chile, en Ecuador suscríbete al canal y comenta qué tal te parece la música de luisahito, salsa al choque, un talento de Ecuador si no lo conocen, vayan al canal de él, suscríbanse y tiene mucho repertorio de música, salsa al choque es reggaeton romántico, así que vamos al mambo y gracias a mi gente que se suscribió, gracias, los amamos mucho y disculpe si no sacaba video reacción, que estaba un poquito trabajando, feliz día, feliz día del Halloween y que así que vamos al mambo me gusta su flow, me gusta su música, me gusta su estilo, sencillo esa canción, creo, comente ahí mi gente de Ecuador, creo que salió en el 2022, 21, era como tiempo de pandemia ahí fue que la música se metió en TikTok y se volvió viral, así que mi gente, si te gusta y si te acuerdas de la canción y si la has bailado, comenta y suscríbete al canal es un coro sencillo él ahí está como, recién va a fluir, recién está refluyendo, recién va a fluir su canción me gusta el ritmo, me gusta el estilo del menor me gusta como canta, me gusta como tiene la gente, los amigos, el barrio, los niños tiene buena fanaticada guau, tiene tiene lírica te rapea el salsa choque te está rapeando comenta y suscríbete de donde me está viendo esto es video reacción la mejor del pacífico colombiano con ustedes esto es el risadito eso es como como algo como algo estilo brasileiro comentan ahí, suscríbete, suscríbete el que sabe más de la calle del baile de salsa choque hágamelo saber en los comentarios si le gusta esta canción y cómo está rapeando el menor tiene talento ajá y después tiene la voz como romántica ese marica tan completo tiene talento así como va sigue excelente video excelente video sé que no es un video que uno dice mierda es un video pero el esfuerzo de Sudamérica para uno el pelado está trabajando no le pare cada día lo felicito en su carrera lo felicito en su carrera excelente tiene buena actitud buena energía y humilde te felicito así que síganlo síganlo vayan todo el mundo a su canal y suscríbete a mi canal también que somos 50 suscríbete vamos al mambo yo que le digo a mi gente de Esmeralda al hombre de Esmeralda a partidos riquísimos de esa Lorenzo de Esmeralda saludo para mi gente de la costa Sierra Norte Oriente Ecuatoriana saludito suscríbete al canal somos 50 suscríbete esto te hace un día de loco si estás orgullo llega a tu casa siéntate coge palomita o papa y mírame que tengo las mejores video reacciones del pacífico Luisadito esto está sabrosito el chico de la prenda el chico sencillo ahí lo miro que está sin tan sencillito bien bacano para el video sabrosito estoy improvisando yo sé que me está mirando la gente oiga saludito me gusta como canta el hombre como rapea excelente video con su gente del barrio poquito pero elegante así que suscríbete al canal y comenta que tal te parece el artista Luisadito de Esmeralda yo quiero saber los fans de Luisadito donde fue firmado el video en San Lorenzo o en Esmeralda porque él como es todas esas partes él representa la cultura ahí excelente me gusta su actitud su forma de ser muy excelente video así que quiero que lo apoyen suscríbete al canal de él suscríbete a mi canal somos 50 los que no me conocen soy David Torre el papá de las video reacciones y si tú quieres que le hagas una video reacción a tu artista favorito solamente hámelo saber en los comentarios y vamos al mambo como yo le digo eso fue en la cuarentena cuando estábamos en la pandemia ahí fue que el video se fue viral un asaschoque diferente con un diferente ritmo algo único muy bien trabajado por el productor no sé cómo se llama el productor del usadito pero muy bien trabajado me gustó esa canción fue muy exitosa lo felicito que siga trabajando así que mi gente si te gustó la video reacción y quieres que hagan más video reacción suscríbete al canal y saludito a la gente de Colombia de Ecuador del Perú de España de Chile de Nueva York de Sudamérica que me están viendo y los amo y vamos allá es una mezcla como de raga raga atrás pero él te está rapeando y te mete varios estilos te sube la voz te baja te la pone en media sabe jugar con su voz bacana me gusta me gusta para mí para mí machucó rompió para mí yo le doy a la canción para mi conciencia no sé el público pero para mi conciencia yo le doy un 8 a la canción con todo el video así que comenta y suscríbete y dime qué tal te parece mi putación para mí fue un 8 lento y no para mí lento para mí y no y no en inglés es lisahito así que como yo cada vez que escucho un cantante nuevo ustedes saben cómo yo me pongo si me gusta la canción del cantante de una vez que hago me suscribo